Monseñor Camilo Castrellón, obispo de Barranca Bermeja, envió un mensaje especial a las víctimas del 16 de mayo. Por medio de estas palabras resalta la fuerza y valentía de quienes vivieron duros momentos, pero que se mantienen firmes dando un paso hacia adelante. En este día quisiera hacer una pequeña reflexión. Al inicio, cuando se ha experimentado la terrible realidad de la desaparición, de la muerte, de la tortura, el corazón se rompe. Por eso que las manifestaciones tienen que ser de tristeza, de dolor, de rabia, de impotencia. En la medida que va pasando el tiempo, el dolor se acrecenta porque se comienza a percibir la indiferencia. Se comienza a sentir la impotencia. Que nuestras víctimas lleguen a lo más profundo del corazón y todos juntos podamos decir ellas viven y son semilla de nueva sociedad. Asimismo, resaltó que estas personas víctimas que fueron sobrevivientes construyen nuevas culturas de paz en memoria de quienes hoy no están.